Hola jugadores de Xbox, espero que estéis muy bien, o no, quién sabe, a lo mejor tenéis un día de mierda, pues espero que esto os pueda alegrar un poquito. Lo primero de todo, like, comenta, suscríbete, tengo Twitter, tengo Instagram, os comento. Estos son los 23 juegos que van a llegar a Xbox y Game Pass el 27 de noviembre al 1 de diciembre. Son los siguientes. Roger Drum, ¿sabéis el juego este que básicamente es como una competición y vais en patines y es un juego de disparos y es todo súper movido y súper... Y básicamente es un juego en tercera persona, de acción, que combina el movimiento y los disparos. Tune Space World. Todos estos, por cierto, están en Game Pass desde el 28 de noviembre hasta que os avise. Este solamente llega para consolas y básicamente... porque ahora actualmente ya estaba en el PC Game Pass. Pero ahora también lo tendréis para consolas. Para quien le guste un jueguito de estrategia en tiempo real, un 4X de toda la vida... Yo lo tengo y personalmente lo recomiendo a cualquier persona que le guste este tipo de juegos. Forest Grove, The Traveller's Paths, Dofamine, Orton Wash The Case, Heavy Burden, Silent Scream, Gang of the Sherwall... Todos estos, del 29 al 30, lo tenéis ahí. El último juego que he dicho básicamente es un juego de acción diseñado para entre 1 o 4 jugadores que se desarrolla en una versión reinventada del mundo de Robin Hood. All of Us, Ardeth, 30 de noviembre. Arcadian Atlas, 30 de noviembre. Crazy Labs, 30 de noviembre. Elderand, 30 de noviembre. MoteSolo, No GearFriend. Sin Switch, 30 de noviembre. Pine Ball M, 30 de noviembre. Pixel Café, 30 de noviembre. Turok 3, Shadow of the Oblivion Remastered, el 30 de noviembre. Una auténtica recuperación del icónico shooter en primera persona lanzado en los años 2000. Ahora mejorado gracias al motor KEX de Nightstay Studios. Diseñado para jugarse en dispositivos de juego modernos con gráficos en alta definición y una alta velocidad de cuadro. Turok 3, Shadow of Oblivion Remastered ofrece una jugabilidad mejorada, texturas de alta calidad, efectos de iluminación y gráficos avanzados. Además de controles adaptados a la era actual, porque no sé si lo habéis jugado el original, pero hostia puta. This Means Warp, 30 de noviembre. Truck Unlocked Simulator, 30 de noviembre. Steam World Build, el 1 de diciembre. Y este está en Game Pass. Kingdom and Castle, 1 de diciembre. One Square, 1 de diciembre. Y Thumborg, 1 de diciembre. Y básicamente estos son todos los juegos que van a llegar desde el 27 de noviembre al 1 de diciembre. Espero que os haya gustado y... ¡Chao, chao! Tengo un nuevo video. 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 Gracias.